Sin duda el año 2014 fue un año especial para Zacatecas en materia turística, ya que repuntó el número de visitantes que en distintas épocas del año arribaron a la entidad para pasar algunos días de descanso y también de diversión. Sin embargo, fueron los congresos los que tuvieron mayor impacto en la entidad, arrojando un total de 250 millones de pesos como derrama económica y al momento la Secretaría de Turismo también nos habla de los congresos que ya se tienen planeados y pactados para este 2015. El turismo de reunión, es decir convenciones y congresos, dejó a Zacatecas durante el 2014 hasta dos veces más de derrama económica que lo generado por los festivales cultural y de teatro de calle. La cifra, aseguró el secretario de Turismo Pedro Inguanzo González, superó los 250 millones de pesos, mientras que los festivales generaron 50 y 59 millones respectivamente. Dejaron una derrama superior a los 252 millones de pesos, hablando de todos los congresos que hubo desde pequeños, tenemos congresos pequeños de 80, 60 personas, pero bueno, llegamos a tener el congreso más grande que tuvimos en el 2014, es el de Testigos de Jehová, que agrupa alrededor de 5 mil personas, pero no se ve a lo mejor este congreso porque no todos se hospedan, muchos regresan esos mismos días o muchos se quedan con amigos y familiares. Durante el año pasado, Zacatecas fue sede de 113 congresos y convenciones, en total se contabilizaron hasta 95 mil asistentes en conjunto. Este 2015 se buscará conseguir más sedes para Zacatecas y con ello mantener o incrementar las cifras en materia turística que se lograron en 2014. Sin embargo, hasta el momento solo se tienen confirmados 33 congresos. Ya tenemos confirmados, ya para este 2015, 33 congresos de gran nivel, como vuelve a ser el de Testigos de Jehová, la concentración de motociclistas que tenemos ya anualmente, el golfazo, fiesta bochera Zacatecas, también ya están confirmados, el de AA. Con imágenes de Enrique Hernández, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.